La pobreza es el mayor contaminante Hace más de 40 años, Indira Gandhi pronunció la célebre frase «La pobreza es el mayor contaminante». Ahí se sentaron las bases del desarrollo sostenible. Una década después, en el informe de Brundtland, se define el desarrollo sostenible tal y como hoy lo entendemos. En él se planteaba reducir esa desigualdad mediante una gestión responsable de los recursos. ¿Sabías que en agosto de este año agotamos los recursos naturales destinados a cubrir todo el 2015? Esto significa que hemos gastado en ocho meses todo lo que la tierra puede producir, es decir, que desde entonces vivimos a crédito. Al ritmo que vamos, para el 2030 vamos a necesitar el doble de alimento y energía y un 30% más de agua. Por eso es vital el compromiso de todos con el desarrollo sostenible. Para que las necesidades de hoy no comprometan los recursos del futuro. Con un reparto igualitario en términos sociales, económicos y ambientales. ¿Qué podemos hacer? Fácil, consumir menos y mejor. Apoyarnos en la innovación. Utilizar más transporte colectivo. Y que contamine menos. Reducir el consumo de envases y plásticos. Mostrar más compromiso. Y exigir a los gobiernos y organizaciones mayor implicación en los objetivos del desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!